Hola, quería compartir con vosotros una reflexión sobre la felicidad, la resiliencia y la psicología. Sabéis que la psicología se ha asociado mucho a felicidad, a felicidad, libros de felicidad, 25.000 manueles de felicidad... Que no, que no, que si se pudiera describir ya habría uno que sería muy bueno y no habría ninguno más. Entonces, nada. De hecho, fijaros que yo en mis libros nunca he tratado la felicidad. Los tengo aquí preparados. Hay que ser fuerte, fortaleza emocional, mi primer libro. Trabajaba sobre la necesidad de ser fuerte para resistir los embates de la vida. Mi segundo libro, Kinsukuroi, el primer tratado de resiliencia aplicada, traducido a 20 idiomas en todo el mundo. Un manual de referencia de resiliencia, que precisamente lo necesitamos ahora. WabiSabi, un manual de motivación, de motivación aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que explico cómo funciona la motivación, qué es la necesidad. Qué son los deseos, cómo el fin de nuestro día a día, etcétera. Yo soy así. Este es más gamberro, porque este me convenció Fernando que lo escribía con él, cosa que estoy súper contento. Y aquí hay reflexiones muy varias. Podríamos decir, en todo caso, que se acerca más a la personalidad, pero tocamos temas que nunca se han entrado desde la psicología, o con esta perspectiva, como los dilemas morales, como la toma de decisiones, como las relaciones paterno-filiales, etcétera. Y mi último libro, bueno, mi último no, porque ya estoy trabajando en otro, Eres más fuerte de lo que crees. También sobre resiliencia. Este nació en la pandemia con el objetivo de ayudarnos a gestionar mejor una situación de crisis. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque si la felicidad era lo importante en psicología, la resiliencia es la nueva felicidad. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar la resiliencia. ¿Por qué? Pues porque, como explico en Kinsukuroi, en la vida hay decepciones, hay problemas, hay accidentes, hay desengaños, hay un montón de situaciones, hay pandemias que nos provocan que tengamos que adaptarnos a ellas. Hay cambios que no elegimos, cambios que no son la mejor, cambios que no son esperados, tenemos eventos traumáticos, y necesitamos de nuestra capacidad de resiliencia para poder gestionarlo. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos a la adversidad y para gestionarla. La adversidad por sí sola no tiene nada que enseñar, nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que luego dices, bueno, a ver qué aprendo. Pero precisamente ante la adversidad no tiene nada que enseñar, no aprendemos nada, pues porque es una situación tan intensa a nivel emocional que la razón se ve afectada, por lo tanto no se aprende tanto, o la capacidad para aprender está muy distorsionada. Podemos acabar sacando conclusiones precipitadas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, te deja tu pareja, por lo que sea, como tú estás bajo autoestima, te has dejado, a lo mejor te has dejado porque estás deprimido, que esto pasa muy habitualmente, estás deprimido, bajo autoestima, no piensas bien, acabas concluyendo que no eres digno de una relación de pareja y que te ha dejado por tu culpa. Claro, la adversidad, ese plantón que me hizo mi pareja me ha enseñado, me tiene que enseñar que tengo que ser más digno de una pareja. Tu pareja, lo único que le pasó es que empezó a ir contigo cuando tenía 15 años, porque no había nadie más en el grupo. Bueno, fue por inercia, luego vinieron los niños, luego vino el trabajo y luego se dio cuenta de que ya los niños eran grandes, de que ya tenía que estar contigo cada día y dijo, pues mira, sabes qué, como que hay otras cosas. Además, se cruzó por ahí alguien que le motivó y ya está, ya está, no tiene nada que ver contigo, no puedes aprender nada de eso. Pero lo mismo con varias situaciones, vamos a ver, si tú tienes un accidente de coche, porque vas mirando el teléfono todo el rato, tienes que aprender que no puedes mirar el teléfono. Bueno, pues si tienes un accidente porque un descerebrao, flipao, cree que puede adelantar y ahí voy yo con mi coche y adelanta cuando no puede adelantar y te lo comes con patatas, pues ahí no tienes nada que aprender. Ha sido un accidente, una temeridad por parte del descerebrao, por un accidente en lo que refiere a ti. Así que, bueno, solo quería compartir con vosotros esta reflexión de que la resiliencia es la nueva felicidad, por llamarlo de alguna manera, y que te preocupes y te ocupes de ganar en resiliencia, de analizar correctamente qué es lo que te está pasando, desvinculado de la culpa o de la vergüenza, que esto lo hacemos mucho, ¿eh? De hecho, mira, no tendría que hacer nada más que ir leyendo el índice de Kintsuguroi, ¿eh? A reajustar tus expectativas sobre la vida, que has ido trabajando con esto, que has ido trabajando con la persona, porque si tú esperas que la vida escapa a tu control, pues claro, irás navegando por un mar de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, convivir con la adversidad y con el dolor, no evitarlo. A veces decimos, no, 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 no está, no está, si no lo veo, no está, pero está ahí, vuelve y vuelve más bestia y con más dolor, porque el tema se complica, pero el tiempo siempre lo complica todo. Aprender de lo que ha ocurrido en una clave positiva, es decir, analizando correctamente, sin sacar conclusiones especificadas. Muchos de mis clientes han salido a la conclusión equivocada de algo que han vivido, y eso ha marcado su vida para siempre. Entonces, no, vamos a revisarlo y vamos a aprender bien, a encajar bien, pues un despido, una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, cierro el índice. Olvídate de ser feliz, preocúpate y ocúpate de ser fuerte, de ser resiliente y de tener recursos para poder gestionar el día a día, que es exigente, cada vez más exigente. Afortunadamente tenemos todo lo que necesitamos, pues para poder vivir en un mundo incierto y cambiante, pues si no, ¿de qué? Tendríamos la capacidad de análisis que tenemos, la creatividad que tenemos, la capacidad para resolver problemas, solucionar problemas. Todo esto son recursos que tenemos para poder vivir en un mundo complejo. ¿Qué ocurre? Ocurre que si tú no eres consciente de que los tienes, o no das la oportunidad, chance, que mola en inglés, de poner en práctica estos recursos que tienes, pues creas que no los tienes. Dicen, vamos a buscar un trabajo nuevo. No, 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 yo nunca he buscado un trabajo nuevo, yo me quedo con este. Y claro, no lo buscarás, por lo tanto, sería tu conclusión de que no sabes buscar trabajos nuevos. En cambio, y en esto consiste en una parte de mi trabajo, cuando das ese paso con el valor suficiente, o la temeridad si hace falta, o a veces empujado, que mucha gente da el paso cuando no tiene más remedio, que es peor, porque cuando desde la cama dices, mira, voy a cambiar de trabajo, y dices, anda, pues si lo he hecho la mar de bien, y trabajo de algo mejor, y me gusta más, y tal, está pasando fatal. Entonces, esas habilidades que todos tenemos, hay que ponerlas en práctica y enseñarlas a nuestros hijos. Ya en otro vídeo hablaremos de cómo le complicamos la existencia a nuestros hijos, protegiéndolos de todo. No hace falta que los tiremos al fuego, ni mucho menos, para que aprendan que el fuego quema. Pero si no le damos la oportunidad de que pongan en práctica, en su día a día, las habilidades que necesitan, de mayores, para gestionar problemas, ¿qué van a hacer? ¿A qué juegan los leones en la selva? A pelearse y a cazar. ¿Qué es lo que tienen que hacer de mayores? Pelearse y cazar. ¿A qué juegan nuestros hijos? Pues a videojuegos violentos. ¿Qué tienen que hacer en su vida? Futuro, tomar decisiones, analizar, ser creativos, buscar recursos, buscar nuevos caminos, enunciar su objetivo, perseverar de manera inteligente. ¿Esto lo estamos entrenando con sus juegos? Pero esto ya será otro vídeo. Bueno, si tenéis cualquier duda o pregunta sobre resiliencia, psicología, o lo que sea que yo pueda saber, si no puedo saber, pues diré que no. Enviadme un correo a tomas.tomasnavarro.es y os explicaré encantado. También os cuento que en mi web, tomasnavarro.es, tenéis un montón de información y un montón de artículos y vídeos y demás sobre resiliencia, psicología, personalidad y todo lo que te caen mis libros. Podéis encontrar en planetadelibros.com, la editorial planeta, todos mis libros o en cualquier soporte digital o cualquier librería, si no lo tienen, lo podéis pedir. También tengo una web que es ecodiagnóstico.online que os va a ayudar a poder saber si estáis sufriendo alguna enfermedad o no, porque a veces nos acostumbramos a sufrir cuando realmente tenemos un problema psicológico, una enfermedad. Claro, con la psicología, con los trastornos psicológicos no son tan evidentes como con los físicos. Si te rompes una pierna, pues está claro, pero si estás deprimido, pues a veces cuesta ver. Y, bueno, repite mi correo tomas.tomasnavarro.es Cualquier duda o pregunta, por favor, enviarme ese correo. Venga, cuidaros, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.